Más información www.mesmerism.info Sí, mira, fíjate, ahí va, mira, ¿me viste? Nosotros buscando la forma más fácil de que no nos canse. Mira, fíjate. ¡Uh! ¡Ale, cego! ¡Eso es! ¡Viva, viva! ¡Uh! 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 ¡Chul! ¡Eso es todo! ¡Pasa para acá! Espérame, aquí le voy a trabajar, no te preocupes. ¡Miren, amigos! ¡Miren! ¡Uh! 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 ¡No, mano! ¡Pásale para allá! ¡Pasa para allá! Si pasas para allá, de sección. ¡Viva, viva, viva! ¡Ah! ¡Pasa para acá! Espérame, espérame, espérame. ¡Pasa, espérame! ¡Pasa, espérame! ¡Pasa, espérame! ¡Pasa, espérame! ¡A maniobrar! ¡Ah! 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 ¡Pasa, espérame! ¡Uh! ¡Uy! ¡Listo, amigos! ¡Mi primer barracuda, amigos! ¡Eso es todo, mano! ¡Ya me había dado el primer llegue y se volvió! ¡Ahí viene! ¡Ya, ya, ya! ¡Parece que ahí viene! ¡Todavía está en el fondo! ¡Está afundeada, eh! ¡Aflójale si es necesario! ¡No, no! ¡Siento la línea! ¡Porque ayer llenamos ese carrete, eh! ¡Aflójale! ¡Y vela atrayendo apretando la bobina, mano! ¡Apretalo! ¡Para acuérdame! ¡No, no, no! ¡Si no se vaya la piedra! ¡Súbete, tú! ¡Cuidado, Dila! ¡Ya está la piedra, mano! ¡Suéltate, suéltate! ¡Suéltate, suéltate! ¡Ya está Mario, ya! ¡Levanta su barra, mano! ¡Que se vaya! ¡Tienes línea, eh! ¡Tienes línea! ¡Vamos a estar manuebrando bien, compañeros! ¡Porque! ¡Por ahí creo que... ¡Tiene público! ¡Está fundeada, eh! ¡Ten cuidado! ¡Está fundeada! ¡No le iba así, eh! ¡Eh! ¡No le iba a lima, tera! ¡Y! ¡Ah, la viste como le corrió, mano! Fíjate que no había el ataque, eh! ¡Pues ya me leí la coca, po' ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tien cuidado, mano! ¡Eh! ¡Se vaya, pues se vaya! ¡Así es esto, eh! ¡No sale rapidito, no! ¡Está grandísimo! ¡Eh! ¡Con la corrida que se vio! ¡Tremendo! ¡Ahí está Mario! ¡Saluda, mano! ¡Toma una segunda opción para engancharla! ¡Ya está pronto, también! ¡Así lo me echa, mano, eh! ¡Ya tan siquiera esto, ya salgo! ¡Estamos esperando el flote, amigos! ¡Todavía estoy cansado! ¡Lo voy a pasar por allá! ¡Para grabarlo! ¡Váme! ¡No! ¡Váme! ¡Váme! Voy a ir para engancharla! ¡No, hey! ¡Esa se ve enganchar allá! ¡No! ¡Váme en arrosado! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡El de siempre! ¡Eh! ¡Tiembla la patita, amigos! ¡Tremendo, eh! ¡Eso no sale esta onda, eh! Así es, hasta parece que está estorado, ¿no? ¡Está congada, mano! ¡Así es! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevo un buen de línea, eh! ¡El relleno que le metimos ayer! ¡Ahí está! ¡Está mordido el relleno! ¡Ahí está saliendo! ¡Parece que está saliendo! ¡Ya, ya! ¡Ahí va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡La vas a encauzar! ¡Ya sea para allá o para acá, mano! ¡Trabamos la mía! ¡Está trabajando de gente! ¡Excelente la barracuda! ¡Controlada! ¡Por dentro le tienden a las patitas, mano! ¡Ahí va de tu lado, Mario! ¡Va de tu lado, mano! ¡No veo líder, no veo líder! ¡Está mi compa Moy! ¡No vayas a ser como Moy! ¡Ey, Moy! ¡Háblale a Moy! ¡Muy, güey! ¡Está trabajando excelente en la barracuda, amor! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ya recuperó casi toda la línea! ¡Ya es tuya, mano! ¡No ocurra para la otra! ¡Jajajaja! ¡Falcha línea, eh! ¡No me viene! ¡Túcale, mamá! ¡Oh! ¡Iba subiendo, iba subiendo! ¡No, no! ¡No quiere subir! ¡No, no! ¡Pato! ¡Chinga, mamá! ¡La viste, hermano! ¡La viste, hermano! ¡La viste! ¡Rosó! ¡Rosó la piedra, car... ¡No! ¡Mírenlo, amigos! ¡Enciado! ¡Se rompió, car... ¡Mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Es que no sentí la piedra! ¡No se sintió la piedra! ¡Está fundiado, hermano! ¡Sí! ¡Y ahora con qué le voy a tirar la barraca yo! ¡Te debo un señuelo! ¡No, alzate, voy! ¡Dale, chuchón! ¡Dale! ¡Dale, esto es la segunda oportunidad! ¡Mario también! ¡Ven, ven! 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 ¡Feliz me dijo! ¡Aflójale un poquito! ¡Porque estaba fundeada! ¡Exactamente! ¡Abajo hay piedra! ¡Pero pues por la emoción de sacarla de una vez! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Y fíjate que no sentí la piedra! ¡Y pues eso es lo que pasó, amigos! ¡Pero qué buena pelea! ¡Y ala, sí me cansó! ¡Estaba grande! ¡Estaba grabado, hermano! ¡Estaba grabado, hermano! ¡Sí, está todo grabado! ¡Estaba muy grande, eh! ¿Cómo qué? Ponle el popper, pero... ¿Tiene cable de acero por ahí? ¿Para qué me la das? ¡Sale pa' qué! ¡Ah! ¡Por qué! ¡Estoy triste! ¡Hágalo, hermano! ¡Vamos chido, compa! ¡No manches! ¡Voy a llorar! ¡Ah, eso ya me estaba entumbiendo todo el brazo! ¡Bueno manches, la va! ¡Estaba grandísima, eh! ¡Esa no es la que estaba brincando, eh! ¡No, porque la que me quedó de una mancha, no! ¡No, yo la vi! ¿Sabes qué? Bueno, la que me mordió... ¡No, la que me mordió! ¡La barraquía más grande! ¡No vimos la que! ¡Eso, exactamente! ¡Yo no vi cómo me tocó, eh! ¿Yo no vi ni cómo la atacó, eh? ¡No, yo tocó! ¡No, la que me mordió, hermano! ¡No, yo tocó! ¡No, la que me mordió, hermano! ¿Qué tal, amigos? Pues aquí estamos. El compa Félix me ayudó a grabar una parte. Estoy tembloroso, la verdad. Si se mueve la... Si se mueve la cámara es porque estoy temblando. ¡Ah, eso estuvo genial ese ataque! Estoy decepcionado porque no lo hice correctamente a lo último. Ya estaba para salir la barracuda, ya no estaba poniendo fuerza. Pero me desesperé y bien me decía el amigo Félix, aflójale porque sí estaba. Conocemos aquí el lugar. Pero pues por emoción no sentí la vibración cuando toca la piedra, lo que es la línea. Y pues ahí fue que me rompió. Pero excelente pelea. Por ahí ya le debo un señuelo al compa Félix que la verdad está un poco cariñoso. Pero pues lo importante fue sentir el ataque. No lo vi, la verdad, ni los vi por la emoción. Estuvo genialísima las carreras. Espero que hayan disfrutado del video y pues vamos a seguir terqueando compañeros. Esperemos volver a enganchar otra compañeros. Voy a seguirle. ¡Gracias!